El duque de Cambridge se ha vuelto cauteloso con las conversaciones con su hermano que terminan en la prensa, según comentaristas reales. Antes de una reunión el próximo mes, el príncipe William ya no confía en el príncipe Harry y la reina es la única que puede resolver su profunda brecha, han afirmado los expertos reales. Antes del reencuentro de la pareja en la inauguración de una estatua de su madre, la princesa Diana, el mes próximo, los comentaristas temen que el duque de Cambridge se haya vuelto cauteloso al hablar con su hermano, creyendo que sus conversaciones pueden terminar en la prensa. Harry regresará al Reino Unido para una ceremonia en el palacio de Kensington el 1 de julio, que habría sido el cumpleaños número 60 de Diana. Sin embargo, aunque se vio a los hermanos charlando después del funeral del príncipe Felipe en abril, según los informes, solo se han comunicado por mensaje de texto desde entonces. Entonces, hablando en el programa semanal de Royal Beat de True Royalty TV, el veterano corresponsal real y autor Phil Dampier dijo, «No creo que William confíe más en Harry y siempre le preocupa que cualquier cosa que diga termine en la prensa en dos o tres días». Eso es lo que le preocupa y debe tener cuidado con lo que realmente le pueda decir. La corresponsal real de Vanity Fair, Katie Nicole, también afirma que la reina es el único miembro de la familia real que puede discutir cómo resolver la difícil relación entre sus dos nietos cuando estén en el Reino Unido el próximo mes. «Ella es la única persona que puede hablar con Harry de cierta manera y hacerle entender», le dijo al programa. Harry tendrá que ponerse en cuarentena después de aterrizar en el Reino Unido, y se espera que se dirija a Frogmore Cottage, la casa a la que se mudó con Meghan antes de irse a Estados Unidos. Sin embargo, la duquesa de Sussex no viajará después de dar a luz al segundo bebé de la pareja, Lilibet, a principios de este mes. Una fuente cercana a los Sussex le dijo al Mirror, «Meghan no va a viajar. Acaba de tener un bebé y Harry viajará solo». Los Sussex han provocado una nueva disputa real después de nombrar a su hija con el apodo de la reina, ya que sigue habiendo confusión sobre si pidieron permiso al monarca.